Y a fin de mes se reanudaría su funcionamiento la ruta interportuaria tras quedar suspendido el tránsito por los daños que dejó en su estructura el terremoto y tsunami. El viaducto que une las ciudades de Penco y Talcahuano en un tramo de 14,5 kilómetros fue dañado en un 50% el 27 de febrero. Las reparaciones están por finalizar y se han invertido cerca de 6 millones de dólares. Se estima que no en más de dos semanas el tránsito para vehículos menores y de carga será restablecido, mejorando ampliamente el acceso entre ambas comunas y también el enlace con el aeropuerto Carriel Sur.